Hace dos semanas, de verdad, nos quedamos en la práctica I07 que se llama validación de datos. Estamos en la sesión 2 y equivaldría a la lección, bueno, estamos en la lección 4. El tema es validación de datos. Tenemos la columna B, C, D, E, F y G, donde vamos a hacer algunas validaciones. Y las filas A2 hasta la A6 están nombradas del 1 al 5. Normalmente, cuando nosotros capturamos en una celda, simplemente capturamos y no se valida. Por ejemplo, Miguel. Pero bien lo podrías escribir con minúsculas. Buenos días. O bien, en un espacio que tú esperas un número, le puedes meter un número con la palabra o simplemente un número. Excel tiene una función de validación. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a suponer que quiero puros números enteros. En C2 a C6, quiero números enteros. Lo voy a marcar para saber que esa parte la quiero números enteros. Lo van capturando también. Estamos con la práctica. Estamos con la práctica. Igual como trabajamos en el primer sábado. Me van siguiendo. Vamos a suponer que queremos números entre 0 y 5. Buenos días. Bien. nos vamos a colocar en C2 esta práctica es la última que hicimos y de hecho, así que la vamos a dejar aquí porque en esta vamos a continuar en la próxima sesión bien, vamos a colocarnos en C2 en C2 en este momento se puede capturar cualquier cosa pero yo quiero que solamente sean números entre 0 y 5 así que me voy a ir a la pestaña datos en la pestaña datos hay varios grupos obtener y transformar datos consultar conexiones, tipos de datos obtener y filtrar pero hay un grupo que es el que nos interesa herramienta de datos dentro de herramienta de datos hay varios símbolos los símbolos no cambian va a cambiar el idioma así que a lo mejor si tú tienes el Excel en inglés buscas el símbolo nosotros el que buscamos es el que tiene dos cuadritos una paloma y un y una ruedita roja cruzada se llama validación de datos vamos a darle click ahí se va a abrir un diálogo validación de datos tiene tres pestañas configuración, mensaje de entrada, mensaje de error vámonos a configuración configuración en configuración me dice criterio de validación esto es que es lo que quieres que se pueda aceptar en esa celda dice permitir en este momento es cualquier valor vamos a darle click en el selector y le vamos a cambiar la opción quiero que sean números enteros hay decimales, listas, fecha, hora, longitud de texto y personalizada pero en este momento nosotros queremos números enteros luego dice datos si le das click en el selector que está bajito de datos dice entre pero que puedes elegir que no esté entre que sea igual a que no sea igual que sea mayor que, menor que, menor o igual o mayor o igual nosotros queremos que esté entre entre que el mínimo le vamos a pedir que sea entre cero y cinco y cinco y go así y y lara Gracias. Le voy a poner mínimo cero, máximo cinco. ¿Qué le estoy diciendo? Que quiero números enteros entre cero y cinco. Vamos a ponerle aceptar. Ahora, ponle un diez. No acepta números como el diez. Entonces te va a marcar un error. Este valor no coincide, reintentar, cancelar ayuda. Le voy a poner reintentar y le voy a poner un número válido, el cuatro. Y ya me deja pasar. Vamos a hacer la validación ahora para todo el rango siguiente. No nomás quiero una celda, quiero todas las celdas. Así que voy a seleccionar las cuatro celdas de abajo. Me voy, pestaña datos, grupo herramienta de datos, validación. Ahora la regla se le va a aplicar a toda la región, a toda la zona. Configuración, cualquier valor, número entero. Entre cero y cinco. Y ya está. Sí, pero te copia el contenido, lo cual significa que si tienes referencias relativas, ya le diste en la torre. Sí, lo puedes hacer, pero tienes que tener mucho cuidado. Porque si tú arrastras eso y haces referencias a celdas, las direcciones de las celdas se actualizan y no va a salir lo que tú quieres. Ahorita lo vamos a ver. Sí. Si yo le pongo 4.5, no me lo va a aceptar porque solamente acepta números enteros. Así que le voy a poner un número valido. Ya está. Vamos a validar ahora números decimales. Así que en la siguiente zona. Quiero números decimales mayores que 5. Vamos a hacerlo en el primero. En D2. Nos vamos a datos. Validación de datos. Ahora pueden tener valores decimales. Pero yo quiero que sean mayores que 5. Y ahora quiero que venga adelante. Ahora le voy a poner un mensaje de entrada. Tengo tres pestañas. ¿Qué quiero que diga cuando el cursor se pase por esa celda? Título, vamos a ponerle datos decimales. Estamos en mensaje de entrada. Título decimal, datos decimales. Y luego, ¿qué mensaje quiero que aparezca? Captura, captura un número mayor a 5. Captura un número mayor a 5. Le voy a poner un mensaje. Le voy a poner un mensaje que le doy clic en esa celda. Me aparece el mensaje que le acabo de dar yo. Captura un número mayor a 5. A ver, le voy a poner un 4. No me deja pasar. Le pongo un 5. No me deja pasar. Si le pongo 5.1, dado que acepta decimales, sí me deja pasar. Haz la regla para el resto. Ya hicimos el primero. Ahora, agarra la zona y dale la regla de números decimales mayores que 5. Trata de hacerlo. 30 segundos. Tú vas por delante. En un momento más lo hago yo. Vamos a hacer lo mismo. Números decimales mayores que 5. Quiero, en la zona, captura de números que tengan decimal, que puedan tener decimal mayores que 5. Marco la región. Me voy a la pestaña datos. Grupo herramienta de datos. Validación de datos. En configuración, le pido números decimales mayores que 5. Mensaje de entrada. Datos decimales. Y el mensaje que quiero que aparezca. Es el mensaje que va a aparecer. Le doy a aceptar. Como a toda la zona le apliqué el criterio de validación, todos tienen el, la regla. Puede o no tener decimales. Vamos a agregar una lista entre D y E. Vamos a poner decimal. Vamos a agregar una lista entre D y E. Quiero números con decimal. Pero este, este, estos números van a cambiar. Es un rango que puede estar cambiando. Es decir, quiero un límite inferior y un límite superior. Y un límite superior. En la columna D, siempre van a ser mayor que 5. Pero ahora quiero un número, un número decimal que esté en un rango que va a variar. El tipo de cambio. O un límite de inventario que puede estar variando. Es decir, ahora el número que se captura puede estar siendo actualizado el rango. Vámonos a E2. Es más, voy a seleccionar, como me heredó las reglas anteriores, voy a seleccionar toda la zona. Me voy a datos, validación. Y le voy a pedir que me borre la regla. Selecciono toda la zona. Me voy a validación. Y le pido que me borre toda la regla. Porque la vamos a volver a hacer. Bien. Seleccioné la zona. Me voy a validación de datos. Y le pongo borrar todo. Y ahí le borra toda la validación que existe. Ok. Vámonos a E2. Ah. Quiero que sean números entre 9 y 12. Pueden ser decimales, eh. La regla es decimal. Ok. Vámonos a E2. Vámonos a la pestaña datos. Grupo herramienta de datos. Validación de datos. Le doy Enter. Me voy a configuración. Le voy a pedir que sean decimales. Que estén entre. Y donde dice mínimo. Ahora. Quiero el contenido de la celda. E13. Y como máximo. Lo que está en E15. Tiene E15. Los números no son fijos. Dependerá de lo que esté ahí. Y esto es muy útil para cuando quiero estar validando entre rangos. ¿Sí? ¿Ya? Te colocas en la partecita donde se captura. ¿Listo? mensaje a entrada. Vamos a ponerle valor decimal. y vamos a ponerle captura un número dentro del rango indicado. En el mensaje de entrada como es texto yo no le puedo decir que es el contenido que es el contenido de E13 y de E15. Así que solamente le voy a marcar que captura un número dentro del rango indicado. ¿Ok? Ahora. Esto es el mensajito que sale antes de capturar el dato. ¿Pero qué pasa si me captura algo mal? Por default ya vimos que nos sale un error. Pero ahora yo quiero personalizar el mensaje que sale. Vámonos a donde dice mensaje error. Estilo. Está la ruedita roja. La rueda roja no me deja pasar si no se cumplen las condiciones. Vamos a darle clic donde dice estilo y dice advertencia. Va a salir el triángulo amarillo. Me va a decir no se puede con el valor que tú quieres pero si quieres continuar continuamos. Y está el símbolo de información que te dice está fuera de rango pero te voy a dejar pasar. el rojo no te deja pasar el amarillo te pregunta el azul te avisa y te deja pasar. Bien vamos a ponerle el rojo título vamos a ponerle error y en el mensaje le vamos a poner dato fuera de rango y le pongo aceptar la celda dice captura un número dentro del rango indicado cuál es el rango indicado entre 9 y 12 vamos a ponerle un 8 me va a salir el círculo rojo me sale error dato fuera de rango me dice reintentar no me va a dejar pasar hasta que ponga el dato correcto o cancele le pongo reintentar le pongo un número arriba 13 no me deja pasar reintentar hasta que le ponga un número correcto el 10 enter y ya me deja pasar decía su compañero puedo arrastrar la regla aquí tenemos que tener mucho cuidado si yo arrastro esta regla va a pasar lo mismo que cuando copiamos fórmulas si yo arrastro esta regla ya no me va a hacer referencia a a la posición E13 y a la posición E15 cuando yo baje la regla un lugar entonces va a hacer referencia E14 a E15 vamos a bajar un lugar vamos a arrastrar el puntito un lugar y vamos a checar el contenido de la regla marco E3 y le doy en validación me voy a configuración y ahora resulta que me está checando lo de E14 y de E16 no lo que yo quería de E13 a E15 es decir este es el cuidado que tenemos que tener vamos a deshacerlo control Z cuando volvamos a checarlo de referencias absolutas vemos como se va a solucionar esto por lo pronto es más en la siguiente te voy a decir como lo hacemos vamos a seleccionar la zona E3 a E6 aplícale la regla números decimales que vayan de E13 a E15 30 segundos vamos a repetirlo pero para toda la zona tú vas por delante en 30 segundos del pie se yo muy bien nos vamos a validación números decimales que estén entre E13 y lo que voy a hacer para fijar el E13 simplemente le pongo referencia absoluta signo de pesos antes de la E signo de pesos antes del 13 para que no importa que yo mueva la regla siempre haga la referencia a E13 y a E15 con esto la referencia referencia absoluta sí aquí lo importante es la referencia absoluta ok vamos a ponerle mensaje de entrada es valor decimal captura un número dentro del rango indicado y en el mensaje error ahora vamos a probar el amarillo la advertencia no le vamos a poner que es un error solamente le vamos a poner que es un aviso y le voy a poner que el número está fuera del rango le pongo aceptar y me lo está aceptando de 9 a 12 así que el 9 si me lo acepta pero el 8 no me lo acepta me dice ya no es un error ya me le pongo que es un aviso número está fuera del rango y me pregunta que si deseo continuar y esta es la diferencia con el rojo si yo le pongo que si ya me dejó el número 8 vamos a cambiar el límite superior ahora el límite superior es 15 así que en E6 puedo capturar el 14 antes no lo podía capturar ahora si es válido así que los datos a capturar estarán limitados por las celdas límite inferior y límite superior que yo lo puse como parámetro si es muy útil cuando el comparativo es algo que va a estar variando ok vamos ahora con hacer la selección de una lista vamos a marcar de F2 a F6 lo voy a poner en rosa y me voy a F2 ahora quiero que solamente en esa celda quiero colores pero no quiero cualquier color solamente quiero colores de la lista rojo azul verde amarillo negro lo que se encuentra en K2 de K2 a K6 ok eso lo vemos en el siguiente ejercicio algunos de estos están fuera de rango pero ya están capturados los quiero que me los marque ok ok ese ejercicio vamos a ver primero el las opciones de validación y luego como encuentro los errores cuando ya tienes los datos ok vámonos a lista a la celda F2 me voy a datos validación de datos y ahora en configuración lo que quiero es seleccionar de una lista origen en el origen voy a marcar el rango donde se encuentra la lista y ya está el mensaje de entrada le voy a poner color selecciona el color que del carro que la empresa te entregará ok observa que se abre cuando tú estás en esa celda hay un selector y ahí puedes elegir alguno de los colores que están en la lista si ahí está ya lo seleccioné en la lista no necesito mensaje de error porque el valor que elijas ya está validado de hecho yo podría intentar capturar otro y me va a marcar el error este valor no coincide entonces lo tengo que reintentar y puedo escribir la palabra del color y me la va a aceptar es decir lo puedes seleccionar de la lista o lo puedes escribir pero si no está en la lista te va a marcar el error ok esto es una lista desplegable y ahora y ahora vamos con fecha vamos a marcar ahora fecha quiero seleccionar quiero seleccionar la fecha en un rango inicio inicio acá está del lado derecho primero de enero del 2000 no le vamos a poner 2000 2020 del 2000 y final es el el 15 de mayo del 2023 ¿dónde? 15 de mayo del 23 perdón si lo puse igual le puedo poner cualquier fecha es es nomás para puede ser cualquier fecha no hay ningún problema me voy a la celda G2 me voy a datos validación configuración y agarro fecha y quiero que esté fecha inicial sé que la puedo seleccionar de una celda porque aparece en la flechita hacia arriba si no apareciera la flechita hacia arriba simplemente tengo que poner el valor ok desde la celda G13 fecha final la celda G15 mensaje de entrada le voy a poner selección de fecha introduce una fecha en el rango seleccionado en el rango solamente en el mensaje de error vamos a utilizar ahora el de información información te va a dejar pasar solamente te va a avisar así que le voy a poner título información la fecha no está en el rango propuesto bueno por ejemplo le voy a dar una fecha fuera del rango el 20 de junio del 2023 entonces me va a decir la fecha no está en el rango propuesto le pongo aceptar simplemente me avisó y me dejó pasar es la diferencia entre el rojo el amarillo y el azul depende de tu aplicación vamos a aplicárselo a todo el rango vamos a crear la regla para todo el rango hazlo 30 segundos tú vas por delante lo mismo ajá si lo mismo ok vamos a ver Gracias por ver el video. Y ya está, ¿no? Existen varios tipos de validación. Bueno, nosotros vamos a terminar de ver en los textos de una longitud fija. Vamos a marcar H2 a H6. Y quiero texto en H2 que sea exactamente de longitud 5. A lo mejor estoy capturando el código de inventario y mis códigos de inventario o código de empleado o un código es exactamente 5 caracteres. Así que yo lo que quiero es que me capturen 5 caracteres. Y así voy a tener menos problemas a la hora de hacer las búsquedas de estos códigos en la base de datos. Así que, vámonos a H2. Vámonos a validación. Y ahora en configuración, longitud del texto. Quiero que sea igual a 5. Mensaje de entrada. Vamos a ponerle código. Normalmente para eso se utiliza. Captura el código del producto. Y el mensaje error. Error. Lo vamos a poner con ruedita roja. Longitud. Del código. Incorrecto. Ok. Lo único que va a hacer es, en este caso, es que el texto capturado tenga que ser exactamente de 5. Si yo le pongo casa, no me lo acepta. Pero, vamos a poner que el código es RE45A. Es exactamente de 5. Eso sí me lo va a dejar capturar. Muy bien. Repitamos el ejercicio. Para el resto. Repitamos. Repitamos de H2, de H3 a H6. Y vamos a aplicarle la regla. Tienes 30 segundos por delante. Yo ahorita lo hago. No. 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 ok longitud del texto que sea igual a 5 y ya le pones el mensaje por ejemplo tr345 me lo va a aceptar pero tr345 no me lo va a aceptar bien pero que pasa si los datos ya te los mandaron o ya los tienes y son esos datos los que quieres validar bueno preguntas con esto bien vamos a agregar una hoja nueva bueno antes de pasar a hoja nueva hay más hay que practicarlo hay de hora el de personalizada es que exactamente tú quieres algo por ejemplo quieres checar que el código tenga empiece con mayúsculas y que luego tenga números o pues quieres checar que en esa celda haya un registro federal de causantes por tanto tiene que tener cuatro letras al principio lo tiene que tener los números y quieres que exactamente te capturen eso entonces tienes que personalizar la forma de validar ok vamos a cerrar esto vamos a agregar una hoja nueva y le vamos a poner a esta hoja datos a validar tenemos un conjunto de datos que fuimos capturando el segundo es un 8 o es un 1 un 8 dos 4 un 6 un 9 un 3 un 8 un 5 un 6 un 9 y un 5 sí ajá ajá claro que sí se ve más o menos sí evaluaste es lotes de producción los fuiste evaluando o checaste existencias o te mandaron estos datos ya te los mandaron y tú solamente quieres los datos correctos son los que están entre 5 y 8 todo lo demás es incorrecto lo correcto son los valores que estén 5, 6, 7 y 8 los otros están fuera de rango porque se pasan o porque son bajos tú no los capturas quieres validarlos ya entonces agarro la región voy a agarrar toda la columna agarro toda la zona me voy a validación de datos y digo estos datos deben ser números enteros entre 5 y 8 y le pongo aceptar la regla ya está en la zona pero los datos ya están capturados le voy a dar clic en el selector que está a un lado de validación de datos y me va a decir rodear con un círculo datos no válidos así que le voy a dar clic en el segundo opción y entonces te está marcando todos aquellos que se salen de la regla ya viste cuáles son los que se salen de la regla así que le quitamos los círculos de validación así que si te mandan un archivo y lo tienes que validar y los quieres marcar esta es una opción marca la columna con la regla correcta y luego le pides que te circule que haga un círculo con los datos que están fuera de la regla vamos a dejarlo marcado vamos a dejarlo marcado y vamos a salvar esta práctica es la práctica I07 gracias Ok. Vimos, antes de esto que es validación, vimos lo que es protección. Así que vamos a hacer una práctica donde necesitamos aplicar lo que llevamos de la lección. Dice, eres el encargado de préstamos y como encargado de préstamos debes diseñar un formato de captura de información que será llenado por un auxiliar. Es decir, tú no lo vas a llenar o alguien más va a participar en el llenado de esta hoja. Por tal motivo, debes realizar la hoja con la información pertinente, validar los tipos de datos capturados, proteger celdas y ocultar fórmulas. Tú la vas a diseñar, pero tiene que estar protegida para que no cualquier persona pueda llegar y le pueda modificar los letreros. Si tú no proteges, llega alguien y te modifica el contenido. Bien. Entonces, va a ser una forma sencilla, así como está la que se alcanza a ver. Vamos a pedir el nombre, importe del préstamo. Y vamos a hacer algunas validaciones. Y la vamos a ir desarrollando todos juntos. Así que vamos a abrir la práctica I08. Voy a cerrar esto. Vamos a abrir una nueva práctica. Les mando los datos cuando necesitamos los datos, pero ahorita vamos a diseñar la forma. No, maestro, mándenosla ya hecha y así nos vamos antes. No, no, tenemos que practicarle, ¿no? Ya sé, es sábado. Si voy muy rápido me dicen, ¿qué vamos a hacer? Voy a cerrar esta práctica. Voy a abrir la guía. Vamos a diseñar esta forma. Por eso no se las mandé, porque la vamos a diseñar. No hay datos aquí. La vamos a diseñar. ¿Ok? La vamos a ir haciendo juntos. Ok. A la columna. B3. Ahí se alcanza a ver bien, ¿verdad? En B3 vamos a capturar el nombre. Es una forma para una caja de ahorro. Te están pidiendo un préstamo. Vas a capturar los datos. Bueno, de un banco. La tasa de interés y cuánto habrá que estar pagando. Así que pedimos el nombre, el importe de lo que se está pidiendo prestado. Importe del préstamo. Así que la columna B la tengo que hacer un poquito más grande. Luego, la fecha del préstamo. Fecha de inicio del pago. El tiempo del crédito. En años. La tasa de interés anual. Y el pago propuesto por el cliente. En el nombre, vamos a agarrar tres celdas. Las que están a un lado y las vamos a apuntar. Esta es una entrada. Importe del préstamo. Vamos a agarrar dos celdas. La fecha de inicio del pago va a ser un mes después de la fecha del préstamo. Esto es un cálculo. El tiempo del crédito en años es, tú se lo vas a preguntar al cliente, es una entrada. La tasa de interés anual es una entrada. El pago propuesto por el cliente es una entrada. Arriba, agarrando las celdas que van de B2 a E2, las vamos a juntar y le vamos a poner que son los datos generales. Como es el título, lo vamos a pintar de algún colorcillo ahí que te guste. Vamos a hacer la letra un poquito más grande. y lo vamos a bordear junto con todo lo que está debajo. ¿En qué parte? Son tres entradas. Todo lo que está a un lado son entradas. Lo voy a marcar con estilo de celda entrada. Es todo. Recordemos que los estilos de celda no le hacen ningún cambio a la celda. Lo único que hacen es pintarla. Y la ventaja de utilizar los estilos de celda predefinidos es que yo ya sé que si es de color naranja es que algo se tiene que capturar. ¿Sí? No le aplica nada al contenido de la celda. Solamente las pinta. Datos generales, como es la forma, le voy a poner de un tamaño 20 con fondo amarillo. Abajo voy a juntar las celdas B11, C11, D11 y E11 las voy a juntar. Aquí es el cálculo. Aquí voy a poner el cálculo. Así que le voy a llamar a esta celda Pagos. Quiero que tenga el mismo formato que datos generales. Así que marco datos generales en la pestaña Inicio Grupo Portapapeles le doy clic en la brochita para que me copie el formato me voy a Pagos y le pego el formato para que sea igualito. Lo único que hice fue utilizar el formato datos generales para ponérselo a Pagos. En esta parte van a venir las mensualidades lo cual es un cálculo la tasa mensual la cual es un cálculo y el importe de la mensualidad la cual será una salida. Y ya. Voy a hacer un poco más pequeño para que vean cómo se ve. Ahí está. Así más o menos se ve. No hay nada más que haberla pintado. Las partes naranjas son lo que yo quiero capturar. Las partes grises son fórmulas. Como yo no la voy a usar o sí la voy a usar pero la quiero proteger de mí mismo entonces tengo que cuidar el contenido. Por ejemplo si yo la dejo así llega cualquier persona le da un teclado un teclazo y ya se echó a perder la forma. Así que yo necesito que mi forma esté protegida. Pero antes de protegerla la tengo que validar. Nombre del cliente. El nombre del cliente yo quiero asegurarme que no me van a poner nada. Así que quiero un texto que vaya de 10 a 30 caracteres. ¿Por qué no más de 30? Porque a lo mejor va a salir un cheque y los cheques no aceptan más de 30 caracteres. Así que voy a validar que el nombre sea de 10 a 30 caracteres. Háganlo. Ustedes van por delante en unos de 10 a 30 caracteres. Círculo rojo para el error y el mensaje de entrada el que quieran. Me voy a datos me voy a validación le pido que sea a longitud del texto que esté entre 10 y 30. Mensaje de entrada le voy a poner pues el nombre del cliente y el mensaje de entrada le voy a poner el texto debe de ser de 10 a 30 caracteres. Y en el mensaje error como es lo que va a salir en el cheque entonces lo voy a poner con círculo rojo y le voy a poner error en el mensaje de error longitud incorrecta del nombre. ¿Ok? Ok, entonces cuando pase por aquí el usuario dice nombre el cliente el texto debe ser de 10 a 30 caracteres. Si yo le pongo Juan me dice no, eso está mal. Pero si le pongo Juan Pérez ya me deja pasar. Ok, ya esa celda está validada. ¿Cuáles tenemos que validar? Las que sean para mi entradas. Esas son las que tengo que validar. Así que en el importe del préstamo dice la guía se hacen préstamos de 100 mil a 500 mil pesos. Así que vamos a validar que el importe del préstamo sea un número que esté entre 100 mil y 500 mil. No prestamos centavos así que sean un número entero entre 100 mil y 500 mil. A esta celda de antemano o posteriormente ya le voy a dar su formato. Quiero que sea formato de moneda. Ya se la doy de una vez. Que sea formato de moneda. Y ahora sí vas por delante. Haz la validación de un número entero que vaya entre 100 mil y 500 mil pesos. Entras a validación de datos. En configuración le dices que sea un número entero. Que sea entre 100 mil y 500 mil. Mensaje de entrada le pones el rango. Y en salida le vamos a poner en amarillo. Y le vamos a decir se requiere autorización del supervisor. Ok. 15 segundos más. entre 100 mil y 500 mil. Me voy a datos. Validación de datos. Configuración. Un número entero entre 100 mil y 500 mil. Observa que tengo la flechita lo cual significa que esto podría estar en una celda. Lo cual significa que si está en una celda pues a lo mejor el supervisor es el que pone los límites cada mes. Y pueden ir cambiando. ¿Sí? Y esto permitiría que estos rangos fueran variables. Pero no, nosotros le vamos a poner esas cantidades. 100 mil, 500 mil. Mensaje de entrada le vamos a poner importe del préstamo debe de ser entre 100 mil y 500 mil. Mensaje de error. Resulta que hay una política flexible pero que si pasa de 500 mil entonces se requiere autorización del supervisor. Es decir, si lo voy a dejar pasar pero si autorización entonces lo voy a poner en amarillo. Entonces le voy a poner como título advertencia se requiere autorización del supervisor para montos fuera del rango. Ok. Vamos a ver. Como ya le di formato de dinero si yo le pongo 200 mil ya está bien. Perdón. Desde antes le marqué que esta celda la quería como formato de moneda. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a suponer que le pongo 600 mil pesos. En rojo no me dejaría pasar pero como es en amarillo me va a dejar se requiere autorización del supervisor para montos fuera del rango. ¿Deseas continuar? Le voy a poner que sí. Y ya está autorizado los 600 mil. Bueno, ya está pedido ya está en la forma los 600 mil. Ok. Fecha del préstamo. La fecha del préstamo lo que quiero validar es que sean días posteriores a hoy. Es decir, yo no puedo pedir un préstamo con fecha anterior. Bueno, si vi el dinero y quiero arreglar el problema pues le pongo fecha anterior. Pero no, aquí hacemos bien las cosas es decir, solamente se presta después, no antes. ¿Me explico? Así que tengo que validar que la fecha que se dé sea la fecha del préstamo cuando te voy a prestar tiene que ser después de hoy. ¿Sí? Así que vamos a validar eso. y te la voy a poner más fácil. Vamos a ponerle arriba la fecha de hoy. Ahí tienes la fecha de hoy. Hoy. Así que ya sabes cuál es la celda de referencia de referencia, la A1. Acuérdate que la función hoy te da precisamente la fecha de hoy. Así que lo único que tienes que hacer es validar que la fecha entrada sea mayor a lo que dice A1. Entras a validación de datos, entras a tipo fecha y que sea mayor que lo que hay en A1. ¿Me explico? Sí. No mayor igual porque sería prestarte hoy mismo. Bueno, podría ser que te lo presto hoy mismo si hay diferencia, ¿no? Voy a entrar a validación de datos, en configuración voy a entrar a fecha y en fecha le voy a pedir que sea mayor que mayor que en la celdita que el contenido que hay en A1. ¿Sí? ¿Listo? Nos vamos a datos nos vamos a validación de datos le digo que es tipo fecha y que sea mayor que lo que hay en A1. Mensaje de entrada fecha de aplicación del préstamo ¿Mande? ¿Se puede regresar contigo en el 5? Claro que sí. ¿Sí? 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 ¿Se pone la fórmula en el 5? ¿La fórmula en el 5? ¿No es mejor? Pero no lo queremos complicar ahorita pero sí lo puede ser ¿Ok? Muy bien fecha de aplicación del préstamo fecha posterior al día de hoy mensaje le voy a poner en amarillo por si es un préstamo que diste ayer y ya solamente quieres hacer el papeleo entonces le voy a poner advertencia se requiere autorización del supervisor Bueno vamos a poner que queremos un préstamo para el 20 de mayo le voy a poner fecha corta en el formato que me lo den fecha corta La fecha de inicio del pago es una fórmula y la fecha de inicio del pago es un mes después de que se hizo el préstamo Así que usa la fórmula para sumar meses a las fechas fecha.mes si el préstamo se hizo el 20 de mayo el primer pago va a ser el 20 de junio yo no le puedo sumar 30 días porque hay meses con 31 y meses con 28 así que lo que necesito es la función de Excel que me suma meses la función de Excel que me suma meses es la función fecha.mes así que le voy a poner igual a fecha.mes y entre paréntesis la fecha coma y los números de meses que quiero sumar fecha fecha de inicio de pago es un mes después del préstamo si yo te presto el 20 de mayo el primer pago es el 20 de junio ahí va la función que suma meses es fecha.mes la fecha inicial es la única fecha es la fecha del préstamo coma y luego los meses que le quiere sumar no, estás bien estás bien recuerda que Excel para Excel las fechas son números lo que tengo que hacer es cambiarle el formato a ese número para que me lo dé como fecha corta y ya tenemos que el pago va a ser el 20 de junio el tiempo del crédito en años se hacen los préstamos de 3 a 15 años así que quiero un número entero que vaya de 3 a 15 en tiempo en tiempo del crédito en años en tiempo el crédito en años queremos validar que sea un número entero que vaya de 3 a 15 entero de 3 a 15 un número de 3 de 3 de 3 o o o o Gracias. Debe ser entre, no se alcanza, bueno, por esa parte no se puede hacer más grande, ¿no? Debe ser entre 3 y 15 años. Mensaje de error, lo vamos a poner en rojo, no lo vamos a dejar pasar. Error. Tiempo incorrecto. O como lo quieras poner, ¿no? Tiempo incorrecto, mensaje de entrada, debe ser entre 3 y 15 años. En configuración va a ser un número entero entre 3 y 15 años. ¿Sí se alcanza el error? Apenas, ¿verdad? Es que, aparte del cañón medio mal que está, como la pantalla está... Así es. Y si levanto la pantalla, el pizarro es de cristal y la luz va... Así es. Pero bueno, es un número entero entre 3 y 15 años. Y como la letra está más chiquita, no es como acá que lo puede hacer zoom, ¿verdad? Así es. Así es. Así es. Ahí está. Gracias. Gracias. Bien. Tiempo de crédito en años. Si le quiero poner 13.5, no me va a dejar. Así que lo que puedo poner es 13 años, por ejemplo. Bien, la tasa de interés anual, ya de antemano, le voy a poner el formato en porcentaje. Sí, en porcentaje me voy a inicio, general, porcentaje con dos decimales. Y lo que voy a validar es que vaya el porcentaje de 1 al 20%. Así que voy a validar que sea un número decimal que vaya del punto 0.1 al punto 2. Recordemos los porcentajes internamente para Excel son números decimales. Entonces voy a validar que sea un número decimal del punto 0.1 al punto 2, del 1% al 20%. Me voy a validación de datos, me voy a configuración, número decimal, mínimo punto 0.1, máximo punto 2. Y como el formato lo tengo en porcentaje, así es como se va a ver. Así es, así es. Ok. Me voy a 30 segundos, ustedes van por delante. Puntos. Puntos. Me voy a datos, validación de datos. Quiero números decimales que estén entre punto 0.1 y punto 2. Como el formato es porcentaje, no tengo problemas, me lo va a presentar como porcentaje. En mensaje de entrada le voy a poner tasa de interés anual. Y en el mensaje de entrada, la tasa debe de ser entre 1% y 20%. Mensaje de error, le voy a poner informativo. Información. Tasa fuera del rango sugerido. Pero lo voy a dejar pasar. Esa decisión es en tu aplicación, o sea, en tu aplicación es lo que tú decides cómo debe ser el mensaje que se manda. En este caso, como ejemplo, porque no habíamos utilizado uno azul, lo voy a dejar como azul y le voy a poner aceptar. El pago propuesto por el cliente es el que te va a decir, mira, yo te puedo estar pagando 5,000 pesos. Así que ese número va a ser entre 1 y 15,000 pesos. Perdón, no, 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 no es de un peso, es de 1,000 a 15,000 pesos. El pago propuesto por el cliente va a ser un número entero que vaya entre 1,000 y 15,000 pesos. Así que se parece mucho al importe del préstamo, nomás que estoy cambiando las cantidades, de 1,000 a 15,000 pesos. Gracias. 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 entre mil y quince mil pesos mensaje pago propuesto del cliente cantidad que el cliente está dispuesto a pagar mensualmente si no le alcanza no le prestes el mensaje error le vamos a poner en rojo cantidad incorrecta monto fuera de radio córrelo de la oficina está pidiendo mucho y no le alcanza para pagar entonces no lo queremos en la oficina ok, ya está ya tengo validada las zonas naranjas ahora vamos a las mensualidades esta es una fórmula cuántos pagos va a ser si son mensualidades el tiempo del crédito vamos a hacer el ejemplo el ejemplo vamos a poner que son catorce punto cinco por ciento y el pago propuesto por el cliente dice yo te puedo dar doce mil pesos mensuales entonces este tiene que ser con formato de moneda las mensualidades no es entrada es un cálculo es el tiempo del crédito en años por doce así que aquí voy a poner una fórmula las mensualidades va a ser igual al tiempo en meses por pero el tiempo en años por doce ajá ajá por doce para ver cuántos meses hay en trece años ¿no? ese es el número de pagos que se van a hacer la tasa mensual lo vamos a simplificar una forma más exacta sería dividir la tasa anual entre trescientos sesenta y cinco y multiplicarlo por el número de días que tiene el mes pero como nosotros solamente estamos haciendo este ejercicio vamos a dividir la tasa anual entre doce para ver cuál es la tasa mensual igual a la tasa de interés anual como voy a hacer los pagos mensuales lo divido entre doce y le voy a dar formato de porcentaje así que en el ejemplo voy a hacer ciento cincuenta y seis pagos me van a estar cobrando el uno punto veintiuno por ciento mensual y ahora nos falta el importe de la mensualidad en la función de excel que te permite calcular a cuánto tendría que equivaler el pago para cubrir un crédito en cierto tiempo en cierto tiempo con una tasa de interés es la función pago dice cuál es la tasa que te van a estar cobrando como estamos haciendo los pagos mensuales tengo que marcar la tasa de interés mensual coma nper es el número de periodos parcialidades o mensualidades en este caso lo que está en c12 coma va es el valor actual es decir lo que te están prestando en este caso los seiscientos mil coma vf es valor futuro es decir en este caso es cuánto vas a deber al final cero coma luego dice los pagos los vas a hacer al final o al principio del periodo periodo es el mes si te lo pagaron ahorita lo que espera si te lo prestan a principio de mes pues esperas que hagas tu primer pago al principio del siguiente mes así que le vamos a poner un 1 para que los pagos se hagan al inicio del mes cierro paréntesis antes de que lees enter E12 la tasa que te están cobrando C12 el número de pagos que vas a hacer C4 el monto del préstamo siguiente valor cero cuánto vas a deber al final coma los pagos los haces al principio o al final en este caso marcamos que los hacíamos al principio le damos enter y eso es lo que hay que estar pagando 8 mil 462 pesos con 96 está en negativo porque le resta al importe del préstamo porque esta misma fórmula se puede utilizar para inversiones si el valor futuro fuera mayor que el valor actual quiere decir que no estoy descontando un crédito sino que le estoy abonando a una inversión y entonces el importe de la mensualidad saldría positivo de hecho vamos a hacer ejercicios con estas fórmulas más adelante ok si si le alcanza el cliente dice yo te puedo pagar 12 mil pesos y dices no bueno para cubrirlo en 13 años tienes que estar dando 8 mil 462 pesos y te alcanza vamos a ver no pues no quiero 600 mil lo que quiero son 450 mil quiero que me lo prestes a 10 años y la tasa de interés la verdad 14.5% para préstamos personales ahorita está muy bajo ahorita a cuánto andan las tarjetas de crédito altísimo 50 50 y hasta 60 pero y si vas a una casa de empeño te cobran el 4% o a lo mejor hasta más vamos a suponer que nos conseguimos un buen crédito al 36% la tasa está fuera del rango le voy a poner que la acepte y entonces me dice bueno para tus 450 mil pesos tú me quieres pagar 12 mil pesos pero no te va a alcanzar porque tienes que estar dando 13 mil 495 no te alcanza es pobre lo corres ok ya está la formita pero resulta te acuerdas tú eres el diseñador tienes un auxiliar que a veces lo tiene que capturar y no confías mucho en él porque si le llega y le da un clic en cualquier lado le da en la torre a la pantalla así que vamos a proteger nuestra obra ¿qué necesitamos proteger? las entradas ¿qué necesito ocultar? las fórmulas ¿por qué tengo que ocultar las fórmulas? pues es mi conocimiento es lo que yo sé de Excel no tengo por qué estarle diciendo a todos los demás cómo se hacen las cosas ¿verdad? para eso tuviste que levantarte el sábado si no te estarías ahorita estuvieras o acostado o paseando o de compras o te hubieras ido a San Diego ¿no? o sea bueno ok así que se acuerdan para protección protejan las partes naranjas y escondan los cálculos vamos a llamarle a esta hoja cotización ¿qué es el primer paso que tienes que hacer? desbloquea las naranjas y oculta las fórmulas ¿te acuerdas? agarro la celda que quiero proteger le doy click de la derecha me voy a formato de celdas me voy a proteger y me aseguro que esté desbloqueado las que son de entrada las que son fórmulas click click de la derecha formato de celda está bien que esté bloqueada pero la quiero oculta ¿algo? clic 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 Agarro la celda, clic de la derecha, formato de celdas y la desbloqueo cuando son entradas. Cuando son fórmulas, agarro la celda, clic de la derecha, formato de celdas y la oculto. Las naranjas van desbloqueadas, las que tienen fondo naranja, el resto van ocultas. Le pongo proteger hoja. Que solamente pueda seleccionar celdas desbloqueadas. Un password que no se me va a olvidar. Le puse la palabra 1. Le pongo la palabra 1. Y ya está. Ya no puede darle clic en cualquier celda que esté bloqueada. Solamente puede seleccionar las que son entradas. ¿En qué parte? ¿A dónde me regreso? Las únicas que toqué son las de que son color naranja. Porque por default vienen bloqueadas. Pero las fórmulas yo no quiero que se vean. Así que voy a palomearle las dos. Para proteger. Me voy a la pestaña revisar. Me voy a la opción proteger hoja. Le doy clic. Las opciones permitidas solamente son seleccionar celdas desbloqueadas. No quiero que le dé clic en cualquier otro lugar. Solamente seleccionar celdas desbloqueadas. Y le voy a poner password. Un password que no se te va a olvidar. En este caso, siempre uso la palabra 1 en estos talleres. Pero además, tienes al Compa que está dispuesto a hacerte daño, aunque no sepa el daño que pueda hacer. Agarra la hoja de cotización y la borra. No la vas a borrar. Tú lo que quieres es que no te puedan borrar la hoja. Así que me voy a proteger libro. Y le ponemos el mismo password. Uno. Uno. Y ya no te pueden borrar la hoja. Dejaste tu Excel abierto. Te levantaste esa launch. Se te hizo tarde. Alguien intenta borrarla. No se puede. No se puede borrar. Dale clic de la derecha en el nombre de la hoja. La opción de eliminar está deshabilitada. Vamos a desproteger el libro. Y para que no se te olvide, porque ya vamos a terminar esta práctica. Del lado derecho, vamos a ponerle que la hoja está protegida con password uno. Estructura protegida con password uno. O sea, le vas a poner el password, ¿no? De esta forma, ahora sí ya protegemos la hoja. Y cuando esté revisando esta práctica, la práctica está protegida. Y si la quieres desproteger, ahí tú mismo te ayudaste, ¿no? Ahí está el aviso para que tú puedas desproteger la hoja. Ahí mismo, donde dice revisar, antes decía proteger, y si la hoja está protegida, ahora la opción es desproteger. Ajá. O desproteger libro. Es muy útil si quieres cuidar tu hoja de Excel, porque estás trabajando en ella, porque te levantas mucho, porque tu trabajo está en Excel y no quieres que algo le pase, protege el libro. Y lo único que sucede es que esa hoja no se va a poder borrar. A lo mejor te quieres proteger inclusive de ti mismo, no vaya a ser que por accidente la borres. Entonces te proteges de ti mismo al proteger la estructura. Recordemos que se puede proteger sin password, así que tú le puedes proteger sin password, así que a la hora de desproteger no necesitas ponerle password, solamente desproteger. Muy bien, vamos a salvar esta práctica. Como la práctica I08. Integración de protección y validación de datos. Integración de protección y validación de datos. Gracias. 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 Sí les mandé los datos de la sesión 3, ¿verdad? ¿No? Ah, es que nada más tengo a los del martes, ¿no ustedes? Ok. 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 Ok Necesito algunos correos de ustedes Y luego ustedes se los distribuyen ¿Sí? ¿Itzel? ¿Giselle? ¿Este? ¿Quién más? No se los tengo Ok, acá Ah, sí los tengo ¿Quién más? Se los mando a los que me lo dan ahorita Y ahorita entre ustedes mismos se los reparten ¿Quién más? ¿Ya? Ok Ahí está enviado Entonces Vamos a abrir la práctica Mientras Llega el correo Vamos a Guardar Vamos a abrir una práctica nueva Y ya le vamos a poner nombre Se va a llamar la práctica I09 Ejemplos de funciones ¿Ya les llegó? ¿Ya les llegó? Ejemplos de funciones La I09 Y de los datos de la sesión 3 Voy a esperar nomás Se los voy a ir mostrando De los datos de la sesión 3 ¿Y de los datos de la sesión 3 No se los 30 Ere De los datos de la sesión 3 Gracias. 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 Cuando reciban el archivo, los datos de la sesión 3 lo abren y ahí están numerados los datos, práctica 9, 10, 11, 12. Agarran los de la práctica 9, lo ponen en una hoja nueva que se va a llamar práctica I09 ejemplos de funciones. ¿Estamos listos? Si nadie dice nada, yo voy a... Si, vamos a trabajarle. Ejemplos de funciones. Ejemplos de funciones. Y ahora sí, esta sí la vamos a ir llenando con diferentes columnas. Hace la columna un poco más pequeñita. Ya al final, en la última sesión, si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver... ¿Qué es este? ¿Cómo se llama? Es un matraz, ¿verdad? Esto es incorporarle el chat GPT al Excel. Lo cual significa que dentro de Excel tú le puedes hacer preguntas y te las contesta aquí mismo. ¿Cómo? Así que si tú tienes una duda Excel, aquí mismo en una celda se la puedes preguntar. ¿Cómo ordeno la columna? ¿Cómo ordeno la columna? No, el rango en Excel. En Excel... ¿Cómo ordeno la columna? El rango de D3 a D7. ¿Cómo ordeno la columna? Si les gusta Excel, esto es una maravilla, ¿eh? Ahí está. Ya me está dando... Ya me está diciendo cómo hacerlo. Aquí me está dando la respuesta. Aquí está. Tendría que ampliar todo esto para que cubriera. Y aquí me está... O sea, ya me está dando las instrucciones. Si yo no me acuerdo de algo, ahí me está dando las instrucciones. Crea una macro en... Misalvec para Excel... Que... Vamos a... Ordene... El rango... De D2 a D6. Aquí está el rango, ¿no? Ya me lo contestó y ya me dice lo que tengo que hacer. No, no te va a aparecer porque tienes que instalarlo. Por eso les dije que al final... Al final les voy a decir porque... Necesitas el matraz. Y el matraz lo tienes que instalar desde... Desde los complementos. Y necesitas... Bueno, les puedo explicar, pero no ahorita, no es el objetivo de hoy. Nomás es para los que les gusta Excel y los que sí trabajan en Excel. Va a ser una herramienta muy útil porque de repente estás en Excel y dices, ¿y cómo le hago? No me levantáis tanto, nomás pregúntale a tu... Es tu chat que tienes dentro de tu Excel para que te ayude. Muy bien. ¿Ya estamos listos? Ok. Vamos a hacer la columna A un poco más pequeña y vamos a hacer la columna I un poco más pequeña porque son separadores solamente. Tenemos un grupo de personas donde viven en diferentes países y son de diferentes nacionalidades. Es solamente un ejemplo. Vamos a cambiar su edad. Vamos a cambiar su edad. Ah, por cierto... Vamos a cambiar el primero que dice 2002. Vamos a cambiárselo a 2007. Juan Pérez es del 2007. Queremos saber su edad En J2 le vamos a calcular la edad Para eso necesitamos la función hoy La voy a poner centrada La voy a poner en negrita Y con un fondo para saber que es el nombre de la función Para saber la edad necesito la función hoy Voy a restar la fecha de hoy Menos la fecha de nacimiento Eso me va a dar el número de días que tiene la persona Y lo voy a dividir entre 365 Para saber el número de años Le voy a quitar las decimales Porque nadie dice tengo 43.83 años Mejor lo redondeas Así que en la celda J3 Resta el día de hoy Menos la fecha de nacimiento Y divídelo entre 365 Al resultado Quítale todas las decimales Hazlo Tienes 30 segundos Yo te voy a seguir después El día de hoy Réstale la fecha de nacimiento Divídelo entre 365 Y el resultado Asegúrate que no tenga decimales Tienes 30 segundos Tienes 30 segundos Igual Al día de hoy Le resto La fecha de nacimiento Pero no se nos debe olvidar Que Excel Como todas las computadoras Y las calculadoras Siguen una lógica diferente La lógica humana No es igual De la lógica de las computadoras Para hacer operaciones matemáticas Si yo te digo Réstale la fecha de hoy Menos la fecha de nacimiento Y divídelo entre 365 Tú vas a hacer las operaciones De la primera a la última Agarra la fecha de nacimiento Le restas la fecha La fecha Agarras el día de hoy Le restas la fecha de nacimiento Y lo que te dé Le divides entre 365 Y perfecto Funciona bien Es nuestra lógica Pero la lógica de la computadora es Ya que me dijiste la operación Primero te voy a hacer Las multiplicaciones Y las divisiones Y luego te voy a hacer Las sumas y restas Así que cuando yo te digo Al día de hoy Réstale la fecha de nacimiento Y divídelo entre 365 Para nosotros está claro Que hago la resta Y divido entre 365 Pero para la computadora es Primero hago la división Y luego la resta Es la jerarquía De las operaciones De las computadoras Así que yo me tengo que asegurar Si yo le pongo aquí Entre 365 Mi lógica está bien Mi lógica humana Pero la computadora va a entender Primero divido entre 365 Y luego se lo resto Al día de hoy Para decirle a la computadora Que primero quiero que haga la resta Por lo entre paréntesis Así que asegúrate que la resta Este entre paréntesis Y luego que venga la división Entre 365 Así que Le pongo paréntesis Para decirle Primero quiero que hagas la resta Y luego lo divides entre 365 Y me da una fecha Ahora Para allá voy Para Excel Las fechas son números Todas las fechas son números Y parten del primero de enero de 1900 De ahí para adelante Todos son números Y entonces Pero Excel Lo que hace es lo siguiente Si yo veo que en mi fórmula Hay pesos El resultado te lo doy en peso Si en mi fórmula Veo Que hay una fecha Entonces Excel cree Que el resultado Lo quiere es Con formato de fecha Así que lo único que tengo que hacer es Decirle a Excel Yo no quiero formato de fecha Quiero formato de número Cambia de formato de fecha A formato de número ¿Por qué te da formato de fecha? Porque Excel Es lo que hace Si te ve que tienes dinero Formato de moneda Involucrado en una operación ¿Qué hace? Te da formato de moneda Porque cree que quieres formato de moneda Si hay un formato de fecha Involucrado en la operación Te regresa formato de fecha Porque cree que tú quieres Ese formato Pero no Yo lo que quiero es que aquí haya Formato de número Entonces Juan Pérez tiene 15.61 años Pero nadie Bueno a lo mejor Si hay alguno que otro que diga Yo tengo 15.1785 años La verdad es que esto no lo usamos Así que lo redondeamos Y ya está Ajá Ahí va Sí Ajá ¿Se ve? No Ahí va Más grande Tampoco se ve Ahí ya está Ok En la siguiente celda Vuelve a repetir la fórmula Vuelve a escribir Y si ya te quedó claro Si te quedó claro Arrástrala Hasta El último elemento Ya está Vuelve a la Y si ya te quedó claro Y si se quedó claro Veo Y si te quedó claro Te quedó claro Y si te quedó claro Y si te quedó claro Y si te quedó claro Vuelve a repetir la fórmula allá está pero también allá allá está con letra más grande ya está con colorcito la voy a repetir abajo le voy a poner un igual primero quiero la resta así que hoy todas las funciones en Excel deben de llevar paréntesis hoy menos la fecha de nacimiento esta resta lo que me da son el número de días pero no es una forma que acostumbramos decir nuestra edad ¿cuál es tu edad? pues son cuatro mil días cinco mil seiscientos noventa y tres días tal vez si lleváramos la cuenta de los días a lo mejor nos asustaríamos más divido entre trescientos sesenta y cinco no maestro es que el año tiene trescientos sesenta y cinco punto veinticinco ya ven el rollo de los años bueno si quieres dividirlo entre trescientos sesenta y cinco punto veinticinco pues para que sea más exacto ok esto es le doy enter ¿por qué me da en fecha? ¿por qué me da en fecha? porque aquí hay una fecha y Excel cree que quiere el resultado que quiere el resultado en fecha no se lo cambio a número le quito los decimales lo pongo centrado y ya está si ya me quedó claro lo arrastro y ya tengo las edades de nuestros nuestras personas ¿listo? como estoy utilizando la función hoy la edad que me va a estar dando siempre va a ser la correcta al día en que yo abra la hoja de Excel si lo que hago es preguntarle la edad a alguien y pasa un año la edad ya está incorrecta si yo le pongo la fecha de hoy se la escribo y se la resto al día de nacimiento la referencia va a ser a esta fecha si uso la función hoy pues siempre me va a estar actualizando la fecha ok vámonos a lo que sigue queremos saber si es mexicano así que vamos a utilizar la función si ¿dónde? si hubiera querido que no me lo redondeara pues ponle las decimales que quieras ok ¿qué es lo que sucede? que te lo va te lo va a mostrar redondeado pero internamente sigue siendo el 15.6 si tú le restas 16 a ese lugar no te va a dar 0 te lo muestra redondeado pero internamente hay un 15.6 ok sí vamos a ver si es mexicano ya descompusiste pero no te voy a escuchar las luces las luces las luces las luces ¿están bien? ¿están bien? ¿están bien? bueno ¿qué te puedo decir? son máquinas que usan muchos muchachos mucho tiempo durante un par de años algo deben de fallar ok es solamente para irnos acordando del formato esto es muy sencillo quiero que me diga si sí o si no es mexicano así que lo único que tengo que hacer es preguntar por el contenido de la celda ¿qué tres? y que me diga sí o no es todo lo que tengo que hacer ¿no? es mexicano quiero un sí o un no la idea de recordar esta función es para ver las partes igual así paréntesis dice prueba lógica mi prueba lógica es voy a preguntar si g3 es igual a mexicano ¿cómo funciona esto? Excel va a colocar un verdadero o un falso a esta prueba lógica y si es verdadero se ejecuta lo que está después de la primera coma y si es falso lo que está después de la siguiente coma así que la palabra las palabras claves para Excel es verdadero o falso de hecho yo puedo preguntar por el contenido de una celda y si el contenido de la celda es verdadero la palabra verdadero entonces va a funcionar con lo que esté después de la primera coma y si lo que el contenido de esa celda es falso se va a ir con el contenido de la segunda coma así es como funciona vamos a ponerle si es mexicano quiero que me regrese un sí si no quiero que me regrese un no está muy sencillo le damos enter en el caso de Juan Pérez si es mexicano lo voy a poner centrado y arrastro y ahí tengo quienes si son mexicanos y quienes son ok vamos a ver la función y quiero saber si puede votar quiero voy a hacer el letrero un poco más pequeño para que se alcance a ver quiero para saber si puede votar tiene que ser mexicano y mayor de 18 años así que voy a utilizar la función y la función y me va a regresar verdadero si se cumplen todas las condiciones que yo le ponga y me va a regresar falso si una no se cumple ¿me explico? o no maestro pues usted sígale ¿eh? ok ya tiene la función ya se resolvió ahí te va ahí va ¿se alcanza ¿se alcanza a ver? ¿no? acá está acá está más se lee mejor que acá arriba léanla desde aquí aquí está si la quieren leer desde arriba el zoom no le ayuda mucho pero desde acá desde lo que estaba remarcado se ve mejor ¿no? Están en el 2, arriba del 2. Sí, regresé la fórmula. Como suele ser en Excel, existen muchas formas de resolver el mismo problema. Aquí queremos ver la función y. Porque alguien me podría decir, es que se puede resolver de otra forma. Sí, sí se puede resolver de otra forma. Pero ahorita queremos ver la función y. La función y me regresa verdadero si todas las preguntas que yo haga y son verdaderas. Y si una no se cumple, me regresa un falso. Es decir, si yo quiero saber si puede votar, necesito que sea mexicano y que su edad sea mayor de 18. ¿Ok? Así que me voy al y. Le pongo igual a i, paréntesis. ¿Se alcanza a ver? Si no para tratar de que se vea mejor. A ver. Ahí está. Le pongo i, paréntesis. Ahora voy a poner las preguntas. Quiero saber si es mexicano. Entonces pregunto si G3 es igual a mexicano. Coma. Es la primera pregunta. La siguiente pregunta es si G3 es mayor o igual que 18. Cierro paréntesis. ¿Cuál? Al 62 y al 60. El al 62 es para el mayor. El al 60 es para el menor. Entonces. Si las dos preguntas, todas las preguntas se cumplen, me regresa un verdadero. En el caso de Juan Pérez, me tiene que regresar falso. vamos a volver a escribir antes de pasarla para abajo igual a i pregunto si g4 es igual a mexicano y pregunto si la edad es mayor o igual a 18 cuál es la lógica de esta función te regresa verdadero si toda se cumple en este me tiene que regresar verdadero si ya te quedó claro entonces agarras el puntito y lo arrastramos hacia abajo así que los únicos que pueden votar son maría hernández y zacarías smith pero yo quiero que me diga si puede votar o no puede votar si en lugar de falso o verdadero yo pues no quiero que aparezca eso entonces lo que voy a hacer es utilizar el si pero con un i dentro dentro del si voy a poner un i es decir voy a empezar a anidar funciones y voy a contestar la misma pregunta puede votar si el i me regresa a verdadero o falso así que pongo aquí el i voy a preguntar si g3 es igual a mexicano y voy a preguntar si la edad es mayor o igual mayor o igual que 18 y cierro el paréntesis esa función me regresa a verdadero o falso si me regresa a verdadero quiero que me ponga puede votar y si me regresa a falso que me ponga no puede votar mientras la vas escribiendo ve entendiéndole la lógica el i me regresa a verdadero o falso queremos ver la función i queremos ver anidamiento de funciones el si punto conjunto hace lo mismo pero aquí lo que queremos es colocar funciones dentro de funciones en este caso me tiene que aparecer que el primero no puede votar le pongo la función otra vez y nos vamos a detener aquí un momento para que tengas 15 minutos de break 15 minutos para salir 15 minutos antes son 11.20 nos vemos a las 11.35 15 minutos y nos vemos a las 11.35 Gracias. 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 Gracias.